y una gorra que combina con el lompa y un gordo al lado que siempre es muy necesario tener un gordo al lado para completar el outfit no, mi color de piel combina con eso hey gato, estás re con mi neta vos, mirá y si pa, jazgula letra azul con la gorrita azul jazgula uuuh, a ver short uuuh, papá preguntame si lo del espacio dominamos lo del espacio mami